Después de varios días de negociación con el Secretario de Economía y Finanza, hemos llegado a firmar ayer un acta de acuerdo con el Intendente, donde tenemos un incremento salarial a partir del 1 de febrero, o sea que es retroactivo, del 15%, el 3% en abril, el 3% en junio y el 7% en agosto. Esto hace acumulado un 30.5 más o menos por ciento, pero quedó claro en el acta de acuerdo que en octubre, los primeros días de octubre, nos sentamos a negociar futuros acuerdos de acuerdo a la situación como se presenta. ¿Es lo que esperaban, Claudia? Sí, sí, estamos conformes. Esto se hizo en una asamblea y se votó por mayoría, los compañeros lo votaron de acuerdo. Está más o menos dentro de lo que habíamos estipulado desde un principio, que era un 35%. Están reviendo la posibilidad de ir subiendo las categorías, ¿no? Sí, en este año tenemos, el sindicato viene trabajando en muchas cuestiones, pero tenemos tres cosas fundamentales. Una era el incremento salarial, la otra es la recomposición, o sea, de las categorías, la suba de categoría de todos los empleos de planta permanente. Y la otra es el paso de los contratados a planta permanente. Esos son los tres puntos más importantes con los cuales venimos trabajando hace rato y esperemos este año poder cumplirlos a todos. Claudia, ¿desde el sindicato se va a pedir por el tema de la extensión de la ley de maternidad? Sí, sí, el lunes mismo nosotros vamos a presentar una nota al Consejo Deliberante solicitando ya que el artículo cuarto de esta ley invita a los municipios a adherirse a esta nueva normativa. Así que, bueno, vamos a estar ahí a primera hora en el Consejo Deliberante para pedir que empecemos a trabajar en este tema para que el municipio de Carlos Paz también se adhiera a esta importante ley.